de gratitud, un tiempo en el cual el Señor ha permitido para cada uno de nosotros que estamos. Y también en ese tiempo podemos poner alguna necesidad que hay en el cuerpo del Señor en sus manos. Este tiempo es un tiempo hermoso que el Señor puede darnos todo lo que nosotros le hemos pedido. Amén. Puede expresar su gratitud en este momento. Yo le pido una petición. Yo le pido que el pueblo de Dios nos ayude a orar por nuestro crecimiento y nuestra fortaleza y que Dios sea quien nos dé la gracia para poder seguir en su palabra y poder expresar a otros. ¿Alguien más? Amén. 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 de mis papás. Gratitud al Señor porque son tiempos que no siempre tenemos, pero cuando se presentan oportunidades hay que aprovecharlo. Y es muy agradable estar con la familia, estar con los hermanos, venir aquí a la iglesia, donde desde pequeños decimos que fui de aquí. Es una bendición. Espero que también se sientan gozosos de venir aquí y que le haya gracias a Dios por todo lo que ha hecho. Amén. Pues hay gratitud en mi corazón también. Porque el Señor ha hecho muchas cosas a favor mío, a favor de mi familia, a favor del calor de mis hijos. Pero el Señor ha bendecido este lugar con su presencia y nos ha permitido de alguna manera ayudar a los que necesitan. porque esto es una oportunidad que Dios nos da, el ayudar. Hay tantos lugares donde las personas pueden acudir y ser ayudados, pero es la oportunidad que Dios te da para poder ayudar, para poder demostrar tus talentos. Es la oportunidad tan grande que Dios pone en tus manos para hacer todo eso. Entonces, hay dos cosas importantes en la vida. Y está el necesitado y está el que puede dar. Las dos cosas las hizo Dios. Pero ¿en qué o cuál es el lugar que estás ocupando? A veces el lugar que estamos ocupando y el lugar en el que Dios nos ha puesto, nos ha dado la abundancia para dar y para ayudar. ¿Por qué? Porque cuando llega una persona a tu casa y te pide ayuda, Él es el necesitado. Él es el necesitado. Pero Dios nos envió porque tú tienes para dar. En ese momento, Dios te puso para ayudar. Y Dios puso el momento para que alguien pueda ser ayudado. Pero las dos cosas son de Dios. Si alguien va a tu casa y te pide 100 pesos prestado, el que va a pedírtelo siempre es el necesitado. ¿Sí? Y no va a ir nada más a pedírtelo porque tú no tienes. Siempre Dios lo envía porque tú tienes para dar. ¿Sí? Siempre tienes que cierres tu corazón para ayudar. Es muy diferente. Pero Dios sabe que tú puedes suplir esa necesidad. Y por eso manda a tu hermano a pedirte. Dios sabe que tú puedes ayudar. Que cierres tu corazón y que digas no puedo ayudar. Esa es cosa diferente. Eso es muy diferente. Es muy distinto. Pero cuando Dios te envía a alguien para pedirte ayuda, es porque tú puedes ayudar. Dios nunca se equivoca. Entonces yo le agradezco a Dios porque pudimos ayudar a mi hermano Lorenzo. Esta semana fue de mucho trabajo, pero de mucha bendición. ¿Por qué? Porque los ojos del Señor estuvieron puestos sobre este lugar. Y pudimos ver como la unión de estos jóvenes. Y que vamos a estar orando por ellos para que Dios siga bendiciendo su vida. Y poner en práctica lo que viene a nuestra vida. Y es orar por cada uno de los hermanos en la iglesia y sostener a su pueblo. Porque el liderazgo es precisamente para eso, para sostener al pueblo en oración. Yo leyendo la Biblia me he dado cuenta de cómo Dios puso líderes en el pueblo. ¿Para qué? Para que haganlo. Pero el pueblo, el pueblo es santo, es el pueblo de Dios. Es el pueblo que Dios ama. Es el pueblo que Dios dio su vida por él. Ese pueblo está bendecido por Dios. Por eso, formar parte del pueblo de Dios es una gran bendición. Porque Dios mismo los trae. Dios mismo los ayuda. Dios los sana. Dios los conforta. Dios los abraza. Ese pueblo que Dios ama. El líder en todo tiempo tiene que amar a ese pueblo de Dios. Porque son las armas que Dios compró. El liderazgo también es muy importante. Porque es la escalera para llegar al Señor. Es de ahí donde desciende la bendición de Dios. Antes yo no lo entendía. Pero leyendo la palabra, como Dios bendice a su pueblo, lo bendice a través de su misericordia, su gracia y su perdón. Que desciende a través de sus libres que el Señor mismo ha puesto en un lugar. Gracias a Dios porque el Señor nos da la oportunidad de presentarnos delante de Él, de estar con Él y bendecir de igual manera al pueblo con la palabra del Señor. Les voy a invitar a que, si ya no tienen alguna petición. Ok. Les bendiga, hermano. Yo también quiero gracias a Dios con los que saben. Dice, pacientemente esperé a llevar. Y se inquinó a mí. Y me hizo sacar del posto de la desesperación. De los brazos en la voz. Puso mis pies sobre el peño. Y en el pie de los patos. Puso ruego en mi boca. Cántico nuevo. Y alabanza a nuestro Dios. Verán este punto. Y me entenderán. Y confiarán en Dios. Yo le doy gracias a Dios con esta palabra. También le doy gracias a Dios porque esta semana ha sido muy impuesto. Hemos tenido que trabajar los dobles, los triples. Pero Dios ha dado las fuerzas y la capacidad para hacer. Y también le doy gracias a Dios por eso por mis hermanos. Porque los que pudieron estar aquí, pues me apoyaron. Me ayudaron en todo. En todo momento se vieron conmigo. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Porque ayer, a pesar de que el tiempo era muy corto. Se logró hacer parte de lo que se tenía. En ese momento no hicimos todo lo que se planeaba. Pero yo creo que para la honra del Señor y para el pueblo de Dios. Entonces fue muy hermoso lo que se hizo hoy. Y doy gracias a Dios por eso. Con la vida de mis hermanos. Y por la vida de todos los que estamos aquí. Que ven en tu vida. Amén. Pues si ya no hay más. Entonces los vamos a poner de pie. Vamos a orar a Dios. Para que el Señor sea el que traiga todas sus peticiones contestadas en su vida. Y a favor de usted el Señor obre. Porque el Señor quiere orar a favor de su vida. El Señor quiere. Lo único que usted necesita es decir. Yo acepto lo que tú me quieres dar. Yo acepto lo que de ti viene para mi vida. Y que nos abran los ojos. Porque a veces ya estamos aceptando lo que Dios nos está dando. Pero no nos damos cuenta. El Señor ya nos ha bendecido con grandes cosas. Y no somos capaces de ver. Pero por eso, por eso pedimos al Señor que abra nuestros ojos. Abra nuestros oídos. Para poder nosotros ver todo lo que Él hace. Y ver su poder en nuestra vida. Les voy a invitar a que nos pongamos de pie. Vamos a orar en esta hora.